Música Alguna que otra lágrima, pero lágrima de alegría, de felicidad, porque la verdad que junto a la familia, los docentes, profesores, inspectores, personal del consejo escolar pudimos realizar todo este encuentro egreso 2020. Música En el día de hoy estamos realizando tres actos. Fueron semanas previas de reuniones, lectura, organización, ¿no? También esto de seguir educando a la familia con una nueva organización, ¿no? En los diferentes ámbitos y bueno, esta vez nos tocó en la escuela en un acto egreso singular, ¿no? Música Música Hicimos un trabajo detrás de cada hogar, detrás de la escuela, detrás de cada institución educativa, ¿no? Porque además de la escuela estuvimos trabajando con consejo escolar, con SAT, con jefatura, con sede de inspectores, con municipio, bueno, tocamos muchas puertas y fue un trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, la verdad que recibir ese mimo fue... no tiene palabras, sobran las palabras. Música Música